Mi vieja La dueña de mis chaquetas Se come todo igual Me gusta porque tiene unas jonca boncas que se mueven Ay si duele A ver Mi vieja chat Mi morra Mi ruca Mi rucaleta wey Manos arriba Manos arriba, una mano en el celular y la otra arriba No, no, no Y si estás en PC, las dos manos arriba Los estoy viendo por cuas Los estoy viendo hijos de su puta madre Manos arriba